en una pierna. A ver, ¿cuántos días, doña? Tres días. Pero hoy, 20 de marzo, gracias al Señor, he sido sanada. En el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Interesante, hermano, es que usted ahora estaba en el culto y usted hizo razón de feito, las cosas, volvieron a pasar un poco de Cristo. Pero usted ahora se acabó y sigue con el dolor. Pero usted se acerpó que mí ahora totalmente mal, la vi mal, mal tanto que viví a morar a usted. Mal, había que se acostar en la silla, hermana. Sí, y así es que he pasado todos estos días acostada. Entonces, el vecino me invitó ya acá a la iglesia. Y ya se le quitó. Camine, va, camine. Ya puede caminar tranquilamente ya. Gloria a Dios. ¡Ese mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, muchas gracias, hermanas. De parte, Cristo libera, Cristo, hermanas. Cristo libera. Cristo libera. Lo que se lo quita. ¡Aleluya! Gracias, hermanas, mis jóvenes.